¿Cómo reconocer a un coco? ¿Cómo reconocer a un coco? Si nos encontráramos ante algo que pudiera ser un coco, es mejor asegurarse de que realmente lo sea. Si sus patas son enormes y peludas, si esas patas son tantas que forman un bosque, si su panza parece un gigantesco techo, si tiene escamas tan duras como escalones, si de sus orejas salen tirabuzones, si debajo de sus cejas tiene cinco ojos, si su nariz es como una enorme banana, y sobre todo si tiene diente filoso, entonces no caben dudas, ¡es el coco de mis sueños!